Estamos con Ángel, de la empresa Dancer Vial. Ángel, contanos, ¿ya empezaron a hacer la primera cuadra para preparar el pavimento de la calle La Prida? Claro, ya empezamos con el riego y ya mañana empezamos a tirar el material caliente. ¿Qué le han puesto acá? ¿Esto es una brea para poder después pavimentar? Claro, esto es una brea para que se agarre el asfalto arriba. ¿Le lleva mucho tiempo que le agarre el asfalto? ¿Tiene que descansar mucho tiempo esto? No, el mismo día que colocamos ya se puede transitar esto. O sea que ya mañana ustedes lo ponen en el asfalto y ya queda habilitada esta cuadra. Claro, claro. ¿Y después sigue, no sé, para fin de semana todo pavimentado? Sí, calculamos que para el sábado ya va a estar todo listo. ¿Todo listo para el sábado? O sea que realmente va a ser un trabajo bastante bueno, bastante rápido. Claro, vamos a ver si agarramos más trabajo acá en Marcos Juárez. ¿Esperemos que sí? Sí. ¿Después tiene unos tajos más para pavimentar que yo? No, todavía no tenemos novedades. Pero bueno, esperemos que estas las puedan terminar bien. Y sí, eso esperemos. ¿En las otras cuadras ya hicieron todo el trabajo preliminar? No, falta unos retoques en las últimas dos cuadras, pero ya casi están. Para mañana ya están para... Para pasar lo mismo que acá, las dos cuadras seguidas. ¿Cómo lo pasa en esto? ¿Con algún regador que va tirando la brea? Tenemos una chanchita que se le dice que tiene un motorcito que larga el material que tiene adentro. ¿Qué sería esa máquina que está allá atrás? Claro, esa. De acuerdo. La famosa chanchita. Chanchita la llaman. Claro. De acuerdo. Espero que tengan mucha suerte. Y con esa que está allá, terminan de alisar el pavimento. Claro. Allá está la que la coloca y esta es la que la compacta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!